Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Viti Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a decir cuatro estrategias con las que podéis generar hasta 500 dólares con System.io. Estas estrategias que te voy a contar son muy simples y te pueden ayudar a generar un ingreso extra con la plataforma System.io. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Viti Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son estas cuatro estrategias para que puedas ganar 500 dólares con System.io. Evidentemente, lo primero que tienes que hacer es hacerte una cuenta con System.io. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que usemos para estas cuatro estrategias. También quiero decirte que estas estrategias no te van a costar nada porque System.io es una plataforma que tiene una opción gratuita y es una opción gratuita sumamente completa. Te voy a poner aquí los planes y los precios para que tú veas que es gratuito, ves, iniciar gratis. No sueles iniciar gratis aquí, aquí es gratis toda la vida, cero euros al mes o cero dólares al mes. Luego vienen las de pago, pero para esta estrategia, con que tú tengas la gratuita, es suficiente. No tienes que tener nada más, nada, absolutamente nada más. Y no te va a hacer falta tampoco nada, ni web, ni hosting, ni dominio, nada. Tú te haces tu cuenta con el plan gratis, este, y vas a tener automáticamente un autorrespondedor para hasta mil contactos. Y vas a poder enviar todos los correos que quieras ilimitadamente a tus mil contactos. Te van a dar acceso a tres túneles de venta para que puedas trabajar las estrategias que te voy a decir. Cada túnel de venta puede tener hasta 10 pasos en el túnel. Puedes tener tu propio blog, tu propio sitio de membresías, tu espacio de almacenamiento ilimitado, miembros en tu sitio, en este sitio de membresía, ilimitados, no mil miembros, sino ilimitados. Reglas de automatización, flujos de trabajo, etiquetas, en fin, una serie de cosas. Y aparte vas a poder tener las integraciones con Stripe y PayPal completamente gratis. Es lo primero que tienes que hacer, hacerte tu cuenta. Y vamos a ver cuáles son esas cuatro estrategias para ganar hasta 500 dólares con System.io. Yo me voy a meter a mi panel de control. Esta cuenta está vacía, la estoy usando únicamente para efectos del tutorial. Mi cuenta real muchos la conocen porque la he puesto en montones de tutoriales, pero para este ejercicio voy a poner esta que está completamente en blanco como tú la tendrías. La forma más obvia de ganar dinero con System.io, la obvia, la que todo mundo hace, es con su sistema de afiliados. ¿Cuál es el sistema de afiliados? Pues vamos a verlo. Te vas aquí abajo y donde dice programa de afiliados le das clic. Para unirte al programa de afiliados puedes ganar el 40% de comisiones de por vida. ¿Qué quiere decir de por vida? Que tú invitas a otras personas a consumir en la suite System.io y por cada persona que ingrese, tú te ganas el 40%. Es decir, hemos visto antes los precios. Me voy a volver a poner los precios. Mira, si una persona se suscribe al plan Startup, que son 27 dólares, tú lo que vas a ganar es el 40% de 27. Si es un webinar, el 40% de 97. Y si es un Earthland Price, el 40% de 97. Todo el tiempo que la gente esté pagando su membresía. Por ejemplo, en mi caso, alguien me invitó a System.io. Y yo ahora mismo estoy pagando el plan Earthland Price cada mes. Yo cada mes pago 97 dólares. ¿Qué significa? Que la persona que me invitó, la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo quién me invitó. Se está ganando, vamos a ver lo que se está ganando conmigo, nada más conmigo. Es a 97 por el 40, 97 por punto 40. 38 dólares cada mes. Mientras yo esté aquí, yo personalmente estaré hasta que me aguante, ¿no? Porque está muy bien la plataforma. 38 dólares. Si esta persona tiene 20 clientes, vamos a suponer que tenga 20 clientes, son 38,8 por 20. Son 776 dólares al mes. Al mes. Simplemente por promocionar la plataforma. Vamos a suponer que vaya por el plan más pequeño, el de 27. Vamos a poner 27 por punto, por 40, ya lo saco mal. 10,8. 10 dólares por cada persona que entre al plan Startup, que es el más bajo, el más sencillo de vender. Además, para conseguir aquí 500 por mes, pues tienes que multiplicar esto por 50 clientes. Me parece esto por 50. Sí, por menos, menos de 50 clientes. Y ya tienes los 500 dólares al mes. Como ves, promocionar la plataforma es rentable. Y no solamente es rentable, sino que es recurrente. Esta es la estrategia número uno. Tú puedes suscribirte a la plataforma y empezar a promocionarla con los planes que tiene. Y la gente que se haga de pago, te dará a ti en automático y en pasivo, porque tú solo lo vendes una vez. Y mientras estén pagando, tú recibes esas comisiones. Pues en pasivo, tú necesitas X cantidad de clientes para generar X cantidad de dinero. Al principio te costará un poco más, pero si a lo largo del año tú te pones una meta de vender una membresía cada mes, son 4 por 12, 4 por 12, son 48. Ya tienes los 500 en pasivo, solo de vender esa plataforma. Sin presiones, sin ningún problema y sin invertir dinero para nada. Estrategia número dos. La estrategia número dos es cuando tú ya estás aquí suscrito, tú puedes hacer tus embudos de venta y venderlos a los negocios locales. Vender embudos de venta a negocios locales. Tú te vas aquí al menú, ves que aquí tienes las cosas, túneles de venta. Y tú dentro de los túneles de venta le vamos a dar a crear. Tienes un montón para audiencias, para vender productos personalizados, para seminarios web. Puedes vender lo que quieras. Te haces, por ejemplo, uno para crear audiencias, lo pones en la moneda que tú quieras, porque además lo puedes poner en dólares, euros, dólares australianos, real brasileño, peso mexicano, en lo que tú quieras. Yo lo voy a poner en dólares para ponerlo más internacional. Te das a guardar. Le tienes que poner el nombre, claro. Vamos a poner tutorial, cuatro estrategias. Sin más. Entonces, guardamos. Y tú aquí ya tienes landings de alta conversión para crear embudos de venta. Tú estos embudos los creas, te haces uno, uno solo de modelo y los ofreces a los distintos dueños de negocios locales. Ya sea que te vayas a tu localidad con una tarjetita tuya de presentación y le digas, mira, yo me dedico a hacer embudos de venta, te puedo ayudar a que aumentes tu presencia online con estos embudos, puedes tener tu producto, captar clientes. En fin, vender este servicio de creación de embudos de venta. Tú creas los embudos que ya están prediseñados, simplemente los adaptas al negocio local que tú hayas decidido promocionar y les proporcionas el embudo ya hecho. Les cobras un X dinero por cada embudo y al mismo tiempo tienen que estar en la plataforma para que puedan gestionar el embudo. O bien, les vendes el embudo, tú lo gestionas desde tu plataforma y les cobras únicamente por la gestión de los embudos y de los clientes. Porque tú te quedas con todos los clientes que pueda generar dentro del sistema.io. Tú tienes la posibilidad de tener tu autorrespondedor y de tener tus contactos y de esta manera captar clientes para los negocios locales. Entonces, esa es la segunda forma de generar dinero con System.io. Creando tú personalmente los embudos y ofreciéndoselos a terceros en negocios offline para que tengan presencia online. Y si conoces a alguien que trabaje, por ejemplo, WordPress, que tenga Shopify, que tenga WooCommerce, puedes decirles que les ayudas a captar clientes con estos embudos y tú lo creas y lo gestionas o bien lo creas y se los vendes para que entren a la plataforma y también ahí ya te ganas un extra. ¿Ves? Todo es ganancias con System.io. Esa es la forma número dos. La forma número tres. La forma número tres. En System.io te vas al menú y en la parte de ventas, ¿ves? Ventas vienen productos, cupones, pedidos, bla, 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 mis capacitaciones. Y le das clic a mis capacitaciones y tú puedes crear un curso online y venderlo. Vendes tus conocimientos o bien vendes tus productos digitales. Tu producto digital lo puedes vender con un embudo de ventas, si es un e-book, si es un reporte, si son plantillas, en fin, puedes hacer una serie de cosas. O bien puedes hacer una membresía, un sitio de membresías. En este caso vamos a hacer el ejemplo de un sitio de membresías que se va a llamar, por ejemplo, diseños para marketing para no diseñadores. Por ejemplo, diseños para no diseñadores de descripción, todos los diseños que requieras para tus redes sociales listos para descargar, adaptar y publicar, sin más, ¿vale? Aquí, como ves, ya viene una ruta de acceso. En mi caso es Betty Romerito, Sistema Yo, Curses y la página, sin problema. El color, tú lo puedes elegir, aquí dice azul, pero tú puedes poner el que tú quieras. Yo como soy chica me gusta mucho este tipo de colores, más de chica. Y luego viene la imagen, la contraseña, un código por si quieres hacer seguimiento, el dominio. En este caso solo tengo uno porque ese es el plan gratuito y ya está y le das a guardar. Y tú aquí ya puedes agregar estudiantes o módulos. Le das a nuevo módulo, por ejemplo, que sea diseño automático sin dolor y le das a guardar. Y empiezas a trabajar tus lecciones, un nuevo capítulo, que sea, por ejemplo, Canva Master Class. Y lo guardas. Y ya te vas a crear aquí, le pones un video o lo que sea, te grabas a ti mismo manejando la herramienta de Canva o lo que sea y lo publicas. Y de esta manera tú ya tienes un curso, no voy a guardar cambios, tienes un curso listo para vender, para enviarle tráfico. Y no te va a costar nada alojarlo en esta plataforma súper bonita, súper buena. Y no solo eso, además, además, te puedes ir al menú, a donde dice mercado, en el panel de control mercado, mercado. Y aquí tú vas a promocionar tu curso o tus infoproductos, como yo ves. Yo aquí, estos que se pueden promocionar para los afiliados, pierden el miedo, cómo ganar tus primeros mil, formación latitatal, bla, 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 super afiliados. Tú aquí tendrías tu curso. Vendría la gente que conoce Sistema Yo o que está buscando ofertas para promocionar en español y encontrarían tu curso. Y lo promocionarían o encontrarían tu ebook o encontrarían cualquier producto digital que tú quieras promocionar. Forma número uno, promocionando la plataforma. Forma número dos, creando embudos y vendiéndolos, gestionándolos. Forma número tres, crear un sitio de membresías. Y la forma número cuatro es vendiendo un producto físico. Y digo uno y no más de uno, porque Sistema Yo, como Shopify, que tú puedes subir 500 productos y no pasa nada. Aquí sí que puedes vender productos físicos, pero uno o dos máximo, porque la plataforma está preparada para poquísimos productos. Pero puedes hacerlo. Te vas a donde dice menú, te vas al panel de control, te vas a ventas y aquí tú ya tienes productos. Le das clic a producto, creas un producto, nombre del producto, por ejemplo, relojes con alma. ¿Cuánto cuesta el producto? Si haces dropshipping, atento, dropshipping, esto te sale muy bien porque tú te vas a plataformas como Alibaba o como Aliexpress o mismo Amazon y lo revendes aquí. Vamos a suponer que nuestro producto, nuestro reloj, sea de 50 dólares. Y le damos a guardar. Y ya que lo tengas, el reloj es con alma, puedes agregar variantes del producto, por ejemplo, color, y lo guardas. Una nueva variable, por ejemplo, hombre-mujer. Hombre-mujer, ya lo tenemos ahí. Y con eso es suficiente. Ya que tengas esas variables, te vas a tu lista de productos, ese es el reloj es con alma, y le creas un embudo de venta a este producto. Le creas tu embudo y lo empiezas a promocionar. Como ves, tienes cuatro opciones muy rápidas, sin costo para ti, sin alojamiento, sin dominio propio, para que puedas ingresar hasta 500 dólares mensuales con la plataforma System.io. Estrategia número uno. Promocionar la plataforma como afiliado y te ganas el 40% de comisiones en cualquiera de los planes que ellos tienen. Estrategia número dos. Gestionar embudos y venderlos a negocios locales. Estrategia número tres. Vender tus propios productos digitales, ya sea PDFs, ebooks, un curso online, cualquier producto digital, lo puedes vender con System.io. Y estrategia número cuatro, vender productos físicos con la plataforma System.io. Ya te he dado cuatro estrategias muy rápidas, muy sencillas, que puedes implementar en una semana, o depende si es para promocionar la plataforma, la implementas el mismo día que te suscribes, puedes empezar a promocionar sin ningún problema. Y empiezas a ganar ingresos pasivos, ingresos pasivos con System.io, que es, a mi gusto, una de las mejores formas de generar ingresos, porque lo haces una única vez y lo dejas. Ya empiezas a ganar sin estar esforzándote constantemente. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te hayan gustado estas cuatro estrategias para generar hasta 500 dólares al mes con System.io. Te invito a que las implementes, te invito a que compartas también este video con todos tus amigos, emprendedores, a que lo miréis juntos, os juntéis en la casa de alguien, toméis notas, toméis un café, lo pongáis en marcha y empecéis a generar ingresos de verdad. Suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y sobre todo, marketer, recuerda que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!